Muy buenas tardes con todos ustedes. Nuevamente agradecer la invitación efectuada por Udiápolis. Y hoy vamos a conversar de un tema muy importante en la medida que la comunicación escrita es la puerta de entrada para el funcionamiento de la administración pública y de manera específica en el caso de la administración de justicia. Una experiencia que puedo compartir es lo que se me enseñaba en los primeros años como abogado, que una correcta demanda o una demanda muy bien redactada puede garantizar un resultado exitoso. Pero, ¿cómo entendemos una demanda adecuadamente redactada? Queda claro, al menos desde el punto de vista del proceso judicial, que no solamente hay que hablar de manera adecuada, sino también hay que redactar. Aún cuando en el proceso, en el procedimiento también, todas nuestras afirmaciones tienen que estar debidamente probadas. Y creo yo que en realidad estamos viviendo en la etapa ya de la prueba. Creo que hemos transitado de la etapa de la argumentación hacia la prueba, en la medida que es el soporte de una adecuada argumentación, que finalmente es aquello que nosotros comunicamos y plasmamos en nuestros respectivos escritos. Mi estimado Ríder, te compartí la vez pasada una diapositiva. No sé si me puedes ayudar proyectándolas. Sí, maestro. Me da unos minutos, por favor. Perfecto. Entonces, como les decía, los escritos postulatorios son la puerta de ingreso hacia, o es la manera como nos comunicamos formulando un pedido concreto. Y una de las experiencias sobre el tema es que todo ello responde a un proceso. Ya por el tema de la práctica constante, estas etatas muchas veces son imperceptibles por aquel que redacta un documento. Pero están ahí, y en todo caso, si es que no estuvieran siendo implementadas, pues tienen que serlo. Y tienen que serlo por cuanto la observancia de un método, la observancia de un orden, de una secuencia de pasos. En el caso de la redacción, tiene frutos positivos. Y esto se señala porque, por ejemplo, debemos de ser conscientes que respecto de los documentos jurídicos, existe un destinatario. Nosotros, desde el punto de vista de nuestra profesión, no redactamos para nosotros mismos. Si no, redactamos siempre para un tercero, para un destinatario específico. Siguiente. Una premisa con la cual debemos empezar. La anterior, por favor. La redacción es una actividad humana, pero no es una actividad surgida al azar, sino que es resultado de todo un proceso mental. Surge como consecuencia de la necesidad de comunicarnos, pero comunicar algo que se geste en nuestras mentes. En ese sentido, debemos de comprender que hay este vínculo entre el pensamiento y la escritura. Muchas veces hemos escuchado la idea de que uno escribe como habla, pero lo cierto es que el habla, la escritura, son formas de comunicar, comunicar un pensamiento. En ese sentido, la clave es tener nuestras ideas, nuestros pensamientos claros. Y en el ámbito jurídico, a diferencia de lo que puede suceder en otros ámbitos, en el ámbito jurídico, en particular, está dotada esta comunicación de una exigencia de cumplir determinados estándares para que esta comunicación sea lo más efectiva posible. Y esa es la clave. La clave no es escribir cualquier cosa. La clave no es hablar cualquier cosa. La clave es que nuestra comunicación sea eficaz. Esto es que el pensamiento que yo he llegado a desarrollar sea comprendido. Y no solamente comprendido, sino que además, tomando en cuenta que en el caso de los escritos jurídicos van impregnados de una pretensión, de un pedido, pues la expectativa es que esta comunicación escrita-voral genere una persuasión en el destinatario. Queda claro que, por ejemplo, cuando alguien formula un recurso administrativo de apelación o uno de reconsideración, tiene una expectativa, pues que la autoridad que revise ese escrito le dé la razón a aquel que lo solicita. Lo mismo sucede en el proceso judicial. Cuando se formula una demanda, cuando se presenta una contestación, una contradicción, una apelación, pues la expectativa que existe es lograr que el juez ampare el pedido que están formulando. Por ahí alguien de ustedes me puede decir, sí, pero muchas veces se presentan escritos con un solo afán dilatorio. Respecto de eso, está dentro del ámbito del accionar de las partes. Nuevamente, eso no se puede evitar. Lo que sí va a generar ese tipo de actuaciones es habilitar al magistrado para ejercer su facultad disciplinar. Esto es, tú puedes presentar un escrito que no tenga otra finalidad que tener un objetivo reprochable por el ordenamiento, como es dilatar. Dilatar. Tú lo puedes procurar. No quieres un resultado o no quieres una decisión acorde al ordenamiento. En ese caso, no hay ningún problema. También puedes tener ese tipo de prácticas, pero eso sí, eso va a habilitar al magistrado a ejercer su facultad disciplinaria y, por ende, vas a ser pasible de algún tipo de sanción de índole administrativa. Ejemplo, una multa. En resumidas cuentas, esta conversación que vamos a tener el día de hoy, la conversación que vamos a tener el día de hoy, está específicamente referida a este proceso que debemos de ser conscientes y aplicar en la práctica a efecto de poder redactar de la manera más eficaz, perdón, a redactar de la manera más adecuada para lograr una comunicación eficaz. Reitero, el objetivo de una adecuada redacción es lograr una comunicación eficaz. Que me comprendan y que logre yo el resultado esperado. Martín Alonso, por ejemplo, tiene una idea y dice, supuesta la materia prima del temperamento, el estudiante ha de ejecutar un ejercicio tras otro, sin prisa, pero sin pausa. Todas las reglas carecen de utilidad si el alumno no se lanza cuanto antes por los caminos de la redacción, a paso de andadura y de marchas diarias. A escribir se aprende escribiendo como a jugar jugando. Esta primera diapositiva lo que quiere reflejar es, en primer lugar, que la redacción o la escritura no es otra cosa que el resultado de una actividad previa, de una actividad mental previa. ¿Cuál es? Desarrollar una idea que yo quiero expresar. Como el expreso, ya lo decía, de manera verbal o de manera escrita. El día de hoy vamos a ver la forma escrita. Y por otro lado, la segunda cita tiene la siguiente finalidad. lo que procura es comprender que la redacción es una práctica también. Es una práctica. Y en ese sentido, la manera como podemos perfeccionar esta práctica es a través de la actividad constante. Esto es redactar. Antes se redactaba a mano, luego se hizo a máquina de escribir y ahora, bueno, utilizamos la computadora. Estamos en un ambiente muy tentado a acceder a aquello que se nos presenta fácil. Y el escenario, por ejemplo, redactar un contrato. Hay libros, en internet encuentran modelos. Yo he tenido oportunidad de enseñar sobre el derecho de contratos y siempre les hacía una recomendación sobre la técnica contractual. No sobre aprender las instituciones del derecho de contratos, sino sobre la técnica contractual. Esto es ya redactar un contrato. Y se les decía que pueden tener como referente uno de esos modelos que los podemos encontrar actualmente en internet. Pero que no debería de tomarlo como referente absoluto. ¿Y ello por qué? Porque redactar un contrato pues requiere escuchar previamente a las partes intervinientes en el contrato y escuchar e identificar qué intereses quieren satisfacer y en base a esos intereses a qué acuerdos van llevando. Un error es creer que en todos los tipos de contrato siempre van a existir las mismas necesidades, los mismos intereses a satisfacer. Luego eso termina generando pues vacíos que muchas veces pueden devenir en procesos judiciales precisamente por la no previsión en el contrato. Imaginémonos cláusulas contractuales para seguridad del vendedor, algún tipo de estipulación a favor del comprador, en fin. Nuevamente, esto se aprende en la práctica con la constante redacción de documentos. Asimismo, hay que también ser condescendiente con uno mismo. Esto es no esperar que de un momento a otro ya podamos decir oye, ya tengo una técnica acabada sobre la redacción. No, esto es un proceso. Yo tengo aún mis archivos de mis primeros escritos cuando en su momento litigué, cuando luego he pasado por alguna actividad privada, luego una actividad pública, y ves que hay todo un proceso, tal vez de una mayor reflexión, comprendiendo temas como los que vamos a conversar hoy. En resumidas cuentas, aún cuando sea muy fuerte la tentación de acceder a estas plantillas o modelos de contratos descritos, creo que en la medida de que ustedes además manejen correctamente las categorías jurídicas, ustedes pueden desarrollar sus propios estilos. Lo podemos ver en las sentencias judiciales, lo podemos ver en resoluciones administrativas, ejemplo, Indecopi. Y en ese sentido, nuevamente, no hay un modelo definido. Ustedes, en la medida que practiquen constantemente y consideren que hay formas a través de las cuales puede generarse una comunicación escrita efectiva, tienen toda la libertad para hacer. Siguiente. Uno de los temas que tenemos que partir es lo siguiente. ¿Qué es redactar o qué es la redacción? ¿Cuáles son las características de la redacción? ¿Cuáles son las fases o momentos? Y, finalmente, ¿cuáles son los errores comunes? Empecemos por la primera pregunta. Siguiente. ¿Qué es la redacción? La redacción no es otra cosa. A ver. Ahí está. Como lo decía la redacción, no es un acto mecánico involuntario del ser humano, no. Es el resultado de todo un proceso mental previo. Y digo mental previo porque uno escribe así como uno habla aquello que ha pensado, aquello que se ha gestado en nuestras mentes. En ese sentido, la redacción consiste en una actividad por la cual yo comunico un pensamiento pero a través de una forma determinada que es la forma escrita. En ese sentido, pues hay una vinculación inescindible entre el pensar y el escribir. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado que alguien, por ejemplo, sostén y diga oye, escribí esto sin pensar? Bueno, eso no es conseguible. Uno escribe lo que piensa. Ahora bien, pues, mi pensamiento se construye en base a conocimientos adquiridos. En la medida que yo tenga mayor conocimiento adquirido, pues, podré expresarme de manera escrita, de manera más amplia, de manera más solvente. Si, en cambio, tengo un conocimiento muy limitado, esto también se va a reflejar en la redacción. Siguiente. Hay características de la buena redacción. Un detalle, estamos hablando de por sí de textos jurídicos, aun cuando existen otro tipo de rasgos específicamente aplicables para, por ejemplo, documentos judiciales. Pero estas características son aplicables a todo documento jurídico. En primer lugar, la claridad. Y para ello, es evidente que debe de haber una claridad de las ideas. Ahora, cuando hago referencia a la claridad en la redacción, es que las ideas deben de ser claras por mi parte, y deben de ser expresadas de la misma manera. Así, se requiere el empleo de un lenguaje sencillo, frases breves, concretas, y lo vamos a ver más adelante, y sobre todo, siguiendo un orden lógico. Siguiendo un orden lógico. Como lo vengo diciendo, yo puedo cumplir esta característica o este rasgo de la redacción en la medida que yo tenga claras mis ideas. Si yo no tengo claro el pensamiento, no voy a poder redactar de la misma manera. Y la claridad principalmente exige que las ideas que yo vaya a plasmar pues respondan a una descripción natural, respondan a el empleo de un lenguaje que nos permita identificar de manera clara y lo menos complicada la idea que yo quiero expresar. Y acá, por ejemplo, hay un tema muy importante, hablando propiamente de los escritos postulatorios en un proceso judicial. La importancia que expliquemos una historia de un orden normal, de un orden natural, de cómo sucedieron los hechos. A veces podemos advertir de que hay demandas que, por ejemplo, empiezan contándonos una historia y luego empiezan a ver variaciones respecto de los momentos donde se produjeron los sucesos. Y finalmente, lo que genera en el lector, en el destinatario de ese documento, es una confusión. Felizmente, al menos para los procesos civiles, ahora ya contamos con una manera de despejar esas dudas, superar los problemas de una pésima redacción, y es a través de las audiencias. En las cuales, pues, podemos escuchar a las partes y ellas ya nos aclaran eventualmente las ambigüedades que hayan surgido de un documento. Reitero, la importancia es tener claras las ideas, identificar aquello que quiero expresar en mi pedido, en mi escrito, y que eso sea plasmado de la manera más adecuada. Una recomendación, y la vamos a ver más adelante. Cuando yo redacte, debo de ser consciente que alguien me lo va a leer. Todo documento jurídico es un producto destinado a ser leído por otro. No estamos hablando de un diario personal, no estamos hablando de un documento que va a quedar en el interno de nosotros. No. los documentos, los textos jurídicos están pensados, su existencia radique en que procuran algún tipo de efecto. Eso debemos tener siempre presente. Otro rasgo exigido en una adecuada redacción es la concisión. esto es en empleo de aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos decir. Esto, y les comparto la experiencia, se logra a través de una etapa y es la revisión de lo que escribimos. Nosotros no podemos aceptar como práctica que simplemente luego de que escribo algo no leo lo que escribo. Tengo que leer. ¿Para qué? Para siempre y para responder a esta, para satisfacer y cumplir este rasgo debemos siempre hacernos esta pregunta. Mi idea, ¿puedo expresarla de la manera más concreta, de una manera más resumida que evite el uso de palabras que eventualmente pueden dar pie a una lectura diferenciada esa es la pregunta que debemos hacer y en base a ello revisar el documento. Me sucede que cuando por ejemplo redactan una sentencia luego de escrito algo lo vuelvo a revisar y ahí donde yo digo oye esto lo puedo suprimir y sigue manteniéndose la claridad por el contrario soy mucho más concreto y más directo con mi idea que no dé pie a ningún tipo de duda sobre aquella razón que quiero yo informar a las partes entonces reitero recomendación repasar lo que hemos escrito y preguntarnos si es que esa idea que está plasmada la podemos hacer mucho más concreta pero sin desnaturalizar el propósito de lo que escribimos esto es que el destinatario comprenda lo que yo estoy plasmando en el documento otro rasgo es el tema de la sencillez lo cual no implica vulgaridad en la redacción sencillez hace referencia a un empleo de términos comunes ordinarios y yo me imagino que la observación de ustedes ha de ser la siguiente pero como yo puedo satisfacer esta exigencia en el caso de documentos jurídicos porque en documentos jurídicos indudablemente que voy a voy a haberme forzado a emplear conceptos que tienen contenido propio ejemplo pues una prescripción usucapio animus domini posesión prescriptoria entre otros por citar algunos y ustedes pues en ese caso acá si hay que diferenciar dos temas y bueno ya es algo que estoy en deuda con como diápolis de alcanzarles una propuesta para trabajar temas de argumentación porque esto tiene que ver principalmente con dos planos completamente diferentes el primero tiene que ver con hechos y los hechos no requieren ojo no requieren calificaciones jurídicas la mera descripción de hechos y por ende establecer la aprobanza o no esa explicación yo la puedo hacer con un lenguaje sencillo por ejemplo cuando uno analiza en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio la posesión continua pues yo puedo explicar con un lenguaje sencillo y decir bueno Pedro entró en el inmueble desde el primero de enero de 1990 ahí no ha ampliado ningún término jurídico la aprobanza Pedro ha probado lo que entró del primero de enero de 1990 según los documentos siguientes una inspección una declaración de un testigo un recibo un video si ustedes advierten nadie puede negar de que todos estos estas palabras tienen una connotación jurídica pero es fácilmente entendible no ha utilizado un lenguaje forzado complejo para explicar esta conclusión a la cual yo he arribado que hay un hecho la posesión de Pedro de un inmueble en función a determinadas pruebas ahora bien hay otro plano que es la subsunción de los hechos y ahí sin duda voy a requerir también el uso de categorías jurídicas pero para ello ya creo también que podemos utilizar un lenguaje sencillo por ejemplo desalojo por ocupante precario muy bien para el amparo de una demanda de desalojo por ocupante precario yo necesito dos cosas que el demandante me pruebe estar autorizado por ley para pedir la restitución y que el demandado no tenga ningún derecho para estar en posesión si lo quiero hacer un poco más riguroso diría el demandante me pruebe legitimidad y perdón que me pruebe derecho no legitimidad y que el demandado me acredite título posesor entonces ahí sí aún cuando he hecho referencia a categorías jurídicas también lo puedo explicar por ejemplo decir la ley autoriza para que alguien demande al propietario Pedro me ha demostrado que es propietario según la siguiente prueba una compra venta que está inscrita en registro público no ha habido necesidad de utilizar mayor término complejo el demandado no ha presentado ninguna prueba de tener algún derecho a estar en el bien creo que podemos hacerlo acá y con el personal con el cual trabajamos siempre se comparte esta idea el hecho de preguntarnos sobre los modelos que tenemos que hemos ido aplicándolo durante tiempo durante algún tiempo si es que son los más adecuados para expresar un pensamiento eso es lo que deben hacer ustedes no confiarse en los modelos siempre tener una actitud de que se pueden mejorar que pueden ser más claros y acá les comparto también otra opinión algunos abogados creen que los procesos se ganan por la cantidad de palabras que van contenidas en un escrito de demanda y las demandas no se ganan en función a palabras se ganan en función a pruebas ahora si yo me comunico de una manera concreta de una manera clara concisa y sencilla indudablemente que ya puedo lograr una persuasión en el puesto y esta persuasión que no es suficiente para declarar fundada una demanda exige necesariamente que esté aparejada o acompañada de pruebas reitero para el destinatario como una autoridad pública como un magistrado como un fiscal una buena redacción indudablemente es que genera un efecto persuasivo no definitivo pero preliminarmente persuasivo siguiente lo decía inicios la redacción responde a un proceso este proceso algunos lo aplicamos otros no y a veces lo aplicamos de manera ya imperceptible o sea forma parte de nuestro quehacer lo cual responde todo un proceso natural a efectos de acortar la reflexión en los procesos mentales pero que finalmente en el caso de la relación responde a tres etapas en primer lugar la planeación o prescritura ese es un tema que en realidad debemos de aplicar es importante cuando queremos expresar algo empezar a escribir que todas nuestras ideas estén ahí que tengamos claro qué queremos informar qué queremos comunicar eso es importante la la proyección el planeamiento de activo que quiero comunicar luego de ello luego ya definido lo que quiero escribir pues lo que hago es redacto me pongo a escribir obviamente en la actualidad la tecnología nos ofrece la ventaja pues del uso de la computadora para redactar y vaya que nos ayuda a corregir muchos errores sin embargo acá debemos de utilizar las herramientas que nos ofrece la tecnología o sea el el programa Word de Microsoft nos ofrece la opción del corrector tanto de gramática como perdón de ortografía y en ese sentido pues debemos de seguir yo a veces advierto por ejemplo que hay algunas palabras escritas de manera inadecuada y les informo en las partes o les informo perdón al personal con el cual se trabaja sobre el error por ejemplo escribir meses en una frase escribir meses con letras empezando con mayúsculas un segundo por favor un segundito nada más continuando entonces como se explicaba luego de de la determinación de las ideas me dedico a escribir me dedico a redactar muy bien pero esta fase exige algo que muchas veces por los tiempos no lo no lo hacemos y es revisar lo que escribimos y esta etapa es creo yo fundamental leer pero no leer de una manera o bajo la idea perdón que lo que estoy escribiendo va a quedar o mejor dicho no debo yo de de creer que esta etapa la revisión de lo que escrito sea en función a lo que yo comprenda esto es esta etapa es o debe de ser concebida bajo la idea que alguien lo va a leer y cuando yo revise yo me tengo que preguntar va a o va a comprender lo que yo quiero expresar va a comprender el destinatario de mi escrito ejemplo juez va a cuando el abogado prende un escrito él tiene que preguntarse va a comprender el magistrado lo que yo le estoy pidiendo eso es y ese es el esfuerzo que tienen que hacer reitero el propósito de la redacción es lograr una comunicación eficaz lograr que lo que lo que yo he pensado sea comprendido por el destinatario porque una de las formas de comunicar bueno es la manera oral por ejemplo ahora que estoy conversando también existe la expectativa y yo debo de ser consciente que estoy dirigiéndome a un público determinado y mi esfuerzo tiene que ser para que me comprenda la misma idea existe para la redacción yo debo escribir proyectándome aspirando a que el destinatario comprenda lo que quiero escribir y la gran diferencia que sucede entre la escritura y el verbo pues tiene que ver con que el verbo de una u otra manera es algo más fluido es algo más natural de ahí toda la tendencia a que sea una una parte muy sólida la oralidad en el proceso judicial no obstante se reconoce también la importancia y las bondades de la escritura y es en esta etapa donde la redacción juega un rol fundamental si el legislador reconoce que la escritura juega un rol fundamental los que redactan pedidos ante para el sistema judicial los abogados por ejemplo tienen que estar conscientes de ese propósito yo redacto un escrito no para comprenderme a mí no para satisfacer la necesidad que tengo yo de escribir cualquier cosa no 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 yo tengo que apuntar un objetivo por ejemplo que el juez me dé la razón sobre algo que le esté pidiendo nadie presenta en un proceso judicial o en un administrativo algo por gusto aspira algo espera algo reitero pero para ello tiene que ser consciente que como yo espero algo de un tercero lo que yo le pida debe de estar siendo redactado de la manera más clara para que lo comprenda si no lamentablemente entre lo que redactado y la comprensión comparte el juez se va a quebrar no hay esa comunicación y si el juez no me comprendió y yo les cuento qué sucede les voy a poner un caso les cuento un caso proceso de división y partición proceso de división y partición fue un caso en el cual eran cuatro hermanos tres hermanos estaban de acuerdo o eran partícipes de la idea que el bien en el cual vivían algunos de ellos no se vendiera era un bien en copropiedad no se vendiera pero había otro que no vivía ahí y como es su derecho porque era un bien en copropiedad quiso poner término al régimen de copropiedad e inició un proceso de división y partición el tema es que se emitió la sentencia y en etapa de ejecución se les dio el plazo para que puedan comprarse recíprocamente las acciones y derechos no sucedió y el proceso llegó a la etapa de remate antes de la etapa de remate mire se presenta un escrito y se dice señor juez estoy comprando las acciones y derechos así decía de los cuatro uno presenta un escrito y dice estoy comprando las acciones y derechos y en consecuencia solicito la suspensión del proceso eso es lo que decía estoy comprando las acciones y derechos entonces cuando se vio lo que se había apreciado era lo siguiente el bien valió un millón cada uno era titular del 25% equivalente a 25 mil dólares ¿ya? 250 mil pero 250 mil muy bien entonces cuando yo reviso el pedido veo que solamente había presentado un cheque de gerencia por 250 mil entonces yo dije si esta persona quiere comprar acciones y derechos pero es una sola y hay tres copropietarios ella no me debería presentar un cheque de 200 250 me tendría que presentar un cheque por 750 porque está comprando las acciones y derechos del resto de copropietarios en consecuencia lo que le dije es mira tú solamente has pagado una parte en consecuencia te doy un plazo para que me presentes los cheques de gerencia hasta llegar a los 750 mil correspondiente a las acciones y derechos de tus otros tres copropietarios luego de ello luego de notificar la decisión me presenta un nuevo escrito el copropietario que estaba comprando las acciones y derechos y me dice señor magistrado yo no estoy comprando las acciones y derechos de todos mis hermanos quiero aclararle que yo solamente estoy comprando las acciones y derechos de la demandante de la demandante ¿por qué? porque ella es la que está promoviendo esto en consecuencia yo lo que quiero es comprarle las acciones y derechos le pagamos y en consecuencia lo que se ha pagado las acciones y derechos de ella no queden para mí porque ese dinero no lo he puesto yo lo hemos puesto los tres copropietarios y queremos que sus acciones y derechos se prorrateen a cada uno de nosotros ahí recién con el segundo escrito quedó claro que es lo que querían claro y la estrategia era esta mira somos cuatro pero tres no queremos queremos seguir en el inmueble no queremos que se remate pero quién es la que sí quiere que se remate quién sí quiere que sus acciones y derechos sean cuantificables en dinero que querer comprar es una entonces perfecto si el problema es por una toma te pagamos tus acciones y derechos y ya no tienes o sea te pagamos deja de ser copropietaria y lo que hemos comprado ahora pasa a nosotros entonces ahí sí recién quedó clara la idea y se declaró fundada se dijo muy bien satisfacemos el interés de esta copropietaria y ojo ya se ha hecho la partición ya sabemos que los otros tres copropietarios cuál es el porcentaje de acciones y derechos sabemos cuánto valen sus acciones y derechos pero yo como magistrado hasta ahí nada más puedo llegar ustedes como abogados saben que la ejecución la etapa de ejecución no puede ser promovida de oficio por el juez es promovida a instancia de parte si los tres copropietarios están tranquilos con la posesión del bien no quieren rematar el bien pues son propietarios el juez no entra en ese ámbito es exclusivamente la decisión de un propietario o en este caso de los de los tres copropietarios y como ellos dijeron señor juez ya le pagamos y nosotros estamos tranquilos se concluyó el proceso absurdo hubiera sido decirles no se tiene que rematar todo bueno tampoco tampoco verdad ahí ya obviamente hubiera ido yo más allá de lo que establece la lógica y sobre todo el propio derecho siguiente cómo se construye el texto el texto es el cuerpo de una obra a todo lo que se dice en ella de forma escrita son dos elementos el fondo y la forma el fondo es lo que decíamos las ideas los pensamientos anhelos sueños y sentimientos bueno en el caso concreto de textos jurídicos pues indudablemente que son ideas verdad y estas ideas son expresadas a través de una forma en el caso de documentos de textos escritos pues la forma es el el texto escrito verdad porque hay otra forma que es la oralidad la forma oral como se dice ese es un tema que por ejemplo siempre se precisa para una adecuada comprensión de todo lo que viene pasando en el proceso civil lo que se dice es hay una forma escrita pero el legislador permite utilizar otra forma como la forma oral ¿están permitidos? sí en ese sentido la forma viene a ser la manera como estas ideas pensamientos anhelos sueños y sentimientos son finalmente expresados siguiente hay 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 determinadas exigencias para la construcción lingüística de un texto claridad que es una cualidad que se alcanza cuando en el contenido de lo que se redacta se contestan las siguientes preguntas ¿quién me va a leer? reitero esa es la pregunta que se deben de hacer de manera constante para los redacción para la redacción de documentos ¿quién me va a leer? segundo ¿en qué situación social o contexto escribo? debo de ser consciente del contexto en el cual alguien está redactando algo y me refiero nuevamente una cosa es un contexto político un contexto judicial un contexto administrativo eso determina el tenor de mi texto ¿qué finalidad percibo? ponía el ejemplo de los textos judiciales indudablemente que ahí se procura el amparo de algún pedido nadie formula escritos porque sí algún pedido señor juez quiero esto señor juez ya doy cumplimiento de lo que usted me ordenó señor juez le pido que me programe una diligencia en fin eso debemos ser también conscientes ¿qué tipo de texto se espera que se redacte? en el caso de documentos jurídicos documentos concretos documentos fundamentados con un adecuado detalle del sustento de cada uno de los pedidos coherencia es una propiedad abstracta e interna que tiene que ver con la relación lógica temática de las ideas implícitas esto es el documento tiene que tener tiene que ideas obviamente escritas pero planteadas de una manera lógica ejemplo proceso de nulidad de acto jurídico señor juez solicito la declaración de nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad señor juez con fecha mediante a ver se celebró con fecha quince de febrero del dos mil veinte un contrato de compraventa celebrado entre Pedro y María segundo este acto jurídico es manifiestamente nulo porque al quince de febrero Pedro estaba fallecido según pruebo con la partida de defunción en ese sentido siendo sucesores de Pedro pues pedimos la declaración de nulidad por la manifiesta falta de manifestación de voluntad de Pedro si como forma ustedes pueden advertir esta este ejemplo que puede estar plasmado en un escrito no implicaría más de cuánto ni de una página sería media página pero ¿qué es lo que sucede? en el caso de los documentos judiciales incorporamos citas de autores de doctrina citamos jurisprudencia que de pasada hago una crítica ahí cuando citan casaciones ¿dónde están esas casaciones? no me dicen cuándo fueron publicadas en el peruano a veces ni dicen qué órgano fue el que lo emitió si fue la sala civil permanente la transitoria de la sala de derecho constitucional no lo dicen pero además la pregunta es ¿por qué lo dicen? ¿por qué consignan ese tipo de citas en un en un escrito judicial? ahí tienen que hacerse aplicar justo lo que estamos hablando ¿es útil esa información en un documento? ¿es un tema controvertido por ejemplo la reivindicación? y yo veo citan cinco casaciones lo que es la reivindicación la pregunta es ¿por qué la citan? ¿acaso el juez no sabe lo que es la reivindicación? cosa distinta es que yo esté formulando un pedido sobre una cuestión que sea debatible les pongo un ejemplo me acaban de compartir hace un par de horas sobre algunas algo que se va a debatir en el pleno nacional y una de las preguntas que se está planteando que es un tema debatible porque si se ha permitido identificar casaciones contradictorias es sobre la naturaleza de la sentencia de prescripción adquisitiva de un ahí sí sería admisible decir señor juez en este caso en este caso debo de informarle que hay una posición de la corte suprema ahí yo la admitiría pero después pues que me estén citando casaciones sobre temas que no hay controversia discúlpenme pero en realidad es desperdiciar es distorsionar y sobre todo desaprovechar la oportunidad que se les da a través de los escritos postulatorios para expresar para formular pedido de la manera más clara posible distorsiona porque finalmente uno ve una una demanda 10 páginas 15 páginas y eso finalmente motiva la pregunta es tan complejo es este caso que tiene 10 páginas la demanda yo he visto demandas de 3 páginas que terminan siendo fundadas y a veces con temas muy exquisitos porque finalmente la complejidad está en función a los hechos no está en función a las categorías jurídicas es con las categorías jurídicas que yo voy a solucionar un problema que se ha suscitado y que me lo explican a través de los hechos nuevamente es una recomendación y el otro tema es la cohesión implica presentar el texto como una unidad lingüística que discurre de manera fluida y ágil no saben cuán persuasivo es un texto redactado de una manera natural de una manera fluida que al destinatario lo envuelve en la historia que está plasmada en un escrito que le digan señor magistrado en este caso le comento con fecha tal celebré el matrimonio con María con María llegamos a adquirir un inmueble el cual está ubicado en el lugar tal no obstante ser una exigencia para disponer de este bien participar con María no sucedió en el presente caso pues con fecha tal María celebró la venta sin mi participación en consecuencia al no haber y siguiendo el el octavo pleno casatorio pues este acto es nulo ¿cuánto me ha requerido? he necesitado hablar de lo que es la sociedad conjugal cómo conocí a María cómo conocí a María dónde dónde fue la luna de miel cuántos hijos tuvimos o sea sería necesario todos esos datos son en realidad innecesarios el hecho de que alguien esté casado y tenga o no tenga hijos no influye en nada sobre la movilidad y ahí puede ser en algún momento he compartido algunas reflexiones con algunos abogados y les he preguntado es que me dicen es que queremos tocar el lado emotivo del juez porque hay algunos jueces que son muy fríos o sea como que no tienen corazón bueno y les digo es que en realidad no es tanto que los magistrados no tengan corazón no tengan sentimientos al menos en la justicia civil no es lo que les quiero explicar que finalmente las reglas están definidas las reglas están planteadas y hablar sobre estos temas adicionales en nada influye porque no se pudiera hacer una distinción por ejemplo de un caso donde sea un acto de disposición de una pareja de esposos que tenga hijos y que no lo tenga no hay distinción alguna no la hay nuevamente porque el legislador no la ha hecho si se hiciera bueno no tendría fundamento sería arbitrariedad pura no hay un fundamento para hacerlo esto apunta a un propósito que cuando redacten se concentren en aquello que es fundamental para lograr el resultado esperado y ya le compartía yo esta expectativa con RIDE de realizar un tema de argumentación porque esto está muy vinculado a la manera como razona el juez y como razonan los abogados en realidad de por sí no hay mayor diferencia es un razonamiento muy similar obviamente que en uno hay una estrategia que responde a un interés en el cual pues muchas veces puedo limitar cómo sucedieron los acontecimientos pero finalmente apunta algo es que se procura algo y ello está basado en una en un razonamiento en una argumentación esta argumentación tiene que ser coherente les pongo un ejemplo donde no hay una redacción coherente señor magistrado el vendedor nunca participó en ese acto segundo párrafo no obstante el acto es simulado a ver dime cómo puede ser posible que sea coherente esta estos dos párrafos porque si me dices por un lado que nunca participó cómo luego me puede decir que sí participó pero que fue simulado por ejemplo para lograr evadir que el bien pueda ser afectado por una deuda del del propietario vendedor o sea obviamente yo lector me hago la pregunta participó o no participó en el acto jurídico en este caso las dos versiones no pueden no son compatibles o una es cierta y la otra es falsa pero ambas no pueden ser verdaderas pongo como ejemplo sucede si sucede se ve en escrito de esa naturaleza por ejemplo en la semana que ha pasado en esta semana perdón que está terminando proceso ejecutivo contradicción señor juez pido la nulidad formal del título valor invoca la nulidad formal ya y lo que dicen es señor magistrado de acá mi estimado Balthazar respondo tu pregunta el señor magistrado dice es nulo el pagaré porque no lo firme y dice no obstante respecto de la suma que está consignada no es la suma que yo acepté entonces no es yo me hago la pregunta pero estás reconociendo que has aceptado la suma y además que la suma está contenida en el pagaré entonces ¿firmaste o no firmaste? nuevamente no hay a veces no hay relatos muy coherentes y lo que termina generando finalmente a diferencia de lo que se puede obtener con una redacción coherente que es una persuasión en el magistrado lo que finalmente puede generar por el contrario es una sospecha o una pérdida de credibilidad respecto de lo que ha sido escrito y mire imagínese que en realidad fuera cierto perfecto si fuera cierto un hecho ya de por sí tú mismo has puesto en tela de juicio la verdad de lo que se está indicando siguiente esos eran los requisitos del texto correcto por ejemplo acá también es otra recomendación señores señoritas señoras cuando redacten ustedes escritos no saben cuán importante es el tema de utilizar párrafos pero por ejemplo lo que se advierte y es algo que también pasa con nosotros me imagino ustedes como lectores de sentencias verán que a veces el juez lo que hace en un párrafo da dos tres razones todas en un párrafo no están no están separados nada todo está en un párrafo y ustedes dicen bueno al final acá en un párrafo hay tres razones tres ideas que muy bien pudieron ser individualizadas separadas de manera tal de que yo pueda hacer un control de esas razones diciendo respecto de la primera razón no es fundada no está justificada la segunda pero nuevamente a veces lo que sucede es que todas las razones en un solo párrafo no utilicen así como hago esta crítica interna también se la digo a ustedes por ejemplo señor juez una esta compra venta que es materia en un día es simulada y es simulada por las siguientes razones primera razón en un párrafo segunda razón en otro párrafo tercera razón en otro párrafo explicada la razón e indicada la prueba con la cual ustedes quieren acreditar no saben la importancia que tiene el efecto que para la estrategia del abogado cumple ese tipo de técnicas porque el juez miren el abogado lo va llevando en la versión de los hechos que le está proyectando pero en cambio si es que hay miren señor juez en un solo párrafo la demanda es simulada y además ha tenido un propósito reprochable y esto es por cuanto era pariente pero además vivía y además y al final cuando uno lee el párrafo el juez dice oye pero ya dime cuál es tu idea fuerte esta también se aplica para la construcción esto es de los textos debo de empezar por esas ideas fuertes esas ideas fuerzas esas ideas que tienen una gran un gran respaldo con pruebas y que de por sí son las que difícilmente van a desbaratar la versión que yo estoy proyectando en un pedido y de manera obviamente empiezo con las fuertes después las menos fuertes y finalmente con las leyes siguiente en ese sentido nuevamente les comparto la importancia de redactar correctamente los párrafos ahí está lo que les decía en un párrafo una sola opinión una sola idea una opinión específica concreta un tema limitado no debo de un párrafo aprovechar pues para despacharme como se dice coloquialmente con tantas cosas que yo puedo ahí desaprovechar la oportunidad para para exponer y reforzar la tesis que yo estoy presentando a través de ese escrito y tiene que ser una afirmación o negación por eso le decía aprovechen los o sea utilicen los párrafos para expresar una idea por ejemplo afirmativa señor juez se celebró un contrato de compra venta y este contrato de compra venta efectivamente hubo pago del precio por ejemplo el caso de la contestación señor juez si se realizó el contrato es falso de que sea simulado si se realizó prueba de ello es que acá acá están el reporte de movimiento financiero con los cuales yo hice el pago del precio de venta por ejemplo ahí afirmas algo se pagó el precio muy bien ya tienes un punto otro punto este acto se realizó ante el notario y el notario ha dado fe segundo punto por ejemplo pero imaginemos un párrafo con una negación señor juez el acto es nulo porque yo nunca intervino en la venta de esa motocicleta prueba de ello mira ahí dicen en ese párrafo hay una idea de negación yo nunca participé prueba de ello es de que en esa fecha yo estaba en el extranjero como pude haber firmado ante el notario en ese día si yo estaba en el extranjero siguiente la enumeración acá también es un tema importante yo en particular en el tema de mis sentencias utilizo el tema de numeración utilizo bastante eso ustedes también háganlo ahora tienen pues la herramienta del word que les permite hacer numeraciones con números romanos con números arábigos utilicen no saben cuán importante es para una adecuada identificación de sus ideas siguiente esa es una clase de párrafos párrafos expositivos exige enunciar de manera explícita una idea y después desarrollamiento conjunto de frases que explican que aclaran amplían o concretan un sentido de aquella siguiente acá tenemos un ejemplo donde yo por ejemplo empiezo a explicar una idea y a la vez digo que esta está respaldada con tales y tales fundamentos es una manera ojo es aplicable también cuando lo que yo explicaba decía señor juez es falso de que yo haya participado en esa venta que yo haya firmado la notaría pues y ahí va el fundamento yo en ese día no estaba en el territorio peruano estaba en el extranjero según acredito con mi certificado de movimiento migratorio o con con otra prueba que acredite que yo no estaba en el país siguiente siguiente ahí está párrafo argumentativo en este caso se emplea para destacar el carácter justificativo probatorio propio de los párrafos argumentativos contenga conectores o puentes de naturaleza causal como son pues puesto que porque y a qué dado toda vez que etcétera estas partículas los conectores lógicos están destinados a señalar el vínculo que existe entre la tesis y los argumentos lo que yo por ejemplo señalaba hace unos momentos sobre la por ejemplo la finalidad ilícita señor juez en este en este acto jurídico ha habido una finalidad ilícita ¿por qué? por ejemplo me suplantaron al momento de celebrar el acto jurídico de compra ponemos ahí un ejemplo hay ahí una en ese párrafo hay una explicación de la afirmación inicial que se consigna en el párrafo siguiente el tema de la argumentación bueno ya hemos hablado hay una vinculación estrecha entre la manera como se razona como se argumenta que no es otra cosa que explicar o estructurar perdón es exponer argumentar es exponer las razones sobre las cuales se basa una determinada decisión esta es una operación intelectual mental pero guarda estrecha relación con la redacción yo tengo que argumentar adecuadamente para poder redactar de la misma manera si no razono si no argumento de manera idónea pues indudablemente la redacción va a reflejar esa carencia siguiente ya por un tema de tiempo Reader te agradecería mucho que avancemos hacia la parte de los errores que son frecuentes acá está en la redacción se advierten errores frecuentes la importancia de reconocer que cometemos errores es principalmente porque es la única manera como podemos mejorar profesionalmente y no solamente profesionalmente sino también pues como como seres humanos en ese sentido no solamente debe haber pues una crítica externa sino también y sobre todo una autocrítica tener una humildad intelectual para reconocer que no sabemos o que el conocimiento es tan amplio o que si sabemos nos falta todavía comprender algunas cosas para mejorar nuestra labor la crítica la crítica externa y la autocrítica son importantes en ese sentido se pueden advertir los siguientes errores por ejemplo el empleo inadecuado de la coma ustedes pueden pues en la actualidad apreciar la importancia que las ideas sean correctamente expresadas utilizando de manera adecuada los signos de puntuación el uso de la coma indudablemente que es fundamental en ese sentido como se dice la coma sirve principalmente pues para tener una para poder expresar para poder separar ideas y que permita tener una coherencia en el texto por ejemplo errores frecuentes que se advierten separar con una coma el sujeto del verbo el sujeto del verbo otro es separar el verbo del complemento directo pongamos un ejemplo la superintendencia nosotros sabemos es un organismo autónomo constitucionalmente autónomo muy bien entonces como ese es el sujeto no podemos separarlo del verbo la superintendencia coma es el organismo encargado no en ese caso ahí hay un error ¿por qué? porque estamos hablando de una de sola una frase que no requiere separación alguna la superintendencia es el organo tal es como decir Johan es el expositor no requiere coma alguna no requiere separación es una sola idea en cambio por ello es que por ejemplo la manera correcta sería simplemente que no exista la coma en este caso siguiente la falta de identificación del objetivo un error frecuente en la redacción es la confusión de los fines con los medios o con la tesis con los argumentos el resultado son textos que dan muchas vueltas no es posible comprender qué buscan o qué están transmitiendo si alguien dirige un correo a un colega por ejemplo lo primero que debe pensar es qué necesito de esta persona a partir de ese momento todo lo que escriba debe estar relacionado con la respuesta a esa pregunta precisamente por ejemplo es lo que sucede en los escritos dirigidos al órgano judicial que espero yo con este escrito si es una nulidad pues espero que el juez declare la nulidad entonces en función a eso yo en el escrito debo de darle todos los elementos o debo de poner a conocimiento del juez todos aquellos hechos que configuren vicios para desencadenar el efecto de la nulidad en ese sentido de nada vale puede decir señor juez pido la nulidad porque esta resolución me ha producido un agravio y me ha producido un agravio porque no es la resolución que yo esperaba llega a mis manos y digo muy bien me has dicho que quieres que se clare nul ¿por qué? porque no te gusta porque no es lo que esperabas no para que yo ampare tu pedido me tienes que identificar los vicios ¿cuáles son los vicios? ¿dónde están? ¿en dónde se han producido? como no me lo dices pues indudablemente de plano no cumple la finalidad que has esperado que declare una nulidad siguiente el uso y abuso de comodines todas las palabras significan algo y tienen un uso adecuado el error está en exceder el sentido de algunos términos o usar muchas palabras para decir algo que puede ser expresado de manera más breve yo les comento eso y eso es un tema que por ejemplo internamente siempre se aconseja a los secretarios a los principalmente a ellos cuando proyectan resoluciones se les dice ¿por qué le damos tanta vuelta a una respuesta? ¿por qué le damos tanta vuelta? pronúnciate sobre el pedido dile las razones por las cuales por ejemplo cuando tenemos se emite un decreto y ante el decreto lo que hace una de las partes procesales es apelar apelo el decreto entonces esa resolución que en forma evidente pues es improcedente porque el decreto no se cuestiona no se impugna a través de la apelación sino a través de la reposición pues requiere una respuesta concreta sin darle mucha vuelta mediante escrito de fecha tal el demandado plantea recurso de apelación contra el decreto contenido en la resolución número tal segundo el recurso de apelación es improcedente porque la ley dispone que la apelación solo es para sentencias o autos no para decreto punto esto lo he dicho y fácilmente puede estar en muy pocas líneas para qué requiero yo decir y hacer referencia ahí ante el escrito presentado por la parte que tiene por aspiración lograr dejar sin efecto la resolución número tal este pedido es infundado por los por las consideraciones que a continuación paso a señalar como son que el recurso impugnatorio de apelación regulado en el artículo tal del código procesal civil solo establece como objeto del recurso impugnatorio antes indicado sentencias de autos dentro de los cuales no están comprendidos los decretos como los que son el que es objeto del recurso impugnatorio planteado he duplicado las palabras respecto de la de lo mismo respecto de la misma respuesta pero de manera más sencilla y esto como les comento también es algo que de manera interna siempre se les hace una crítica se les dice desaparece muchos términos innecesarios muchos términos muchas ideas que estén ahí redundantes no sirve y en los párrafos y qué decir vamos directo al tema pero reitero lo que les decía a inicio este es un tema de una práctica constante práctica decir oye ¿puedo hacerlo más concreto sin denaturalizar la idea? esa es la pregunta que debemos hacer de manera constante siguiente el uso apropiado del gerundio en los términos terminal vengando yendo o yendo se usa para escribir dos acciones simultáneas no se debe usar cuando la acción que escribes posterior al verbo principal de la oración por ejemplo el río se desbordó inundando las casas del barrio no simplemente ese río se desbordó e inundó las casas del barrio nuevamente son temas de ortografía son temas de gramática que debemos de tener siempre presentes para la redacción es muy importante el siguiente otro error recurrente es el tema del acá también tenemos eso continuamos el tema del dequeísmo este es un tema también muy frecuente el dequeísmo es el es el uso incorrecto de la proposición de con la conjunción que y por qué finalmente constituye pues un un error porque en realidad no debe de emplearse el deque la manera correcta es conforme por ejemplo aparece dice a Juan le dijeron de que ella lo estaba esperando la manera correcta es a Juan le dijeron que ella lo estaba esperando el deque de por sí es un error ya en ese sentido para evitar este error no debemos de hacer la siguiente pregunta qué dijeron o de qué dijeron esas esa es la pregunta que debemos responder y con esa respuesta podemos expresar de manera de manera adecuada evitando incurrir en el deque siguiente eso es todo cuando tengo que compartirles pero tengo algunas algunas hay un artículo por ejemplo muy interesante lo había estado leyendo de Shoshana Susman Tigma que ustedes lo pueden encontrar en internet que se llama tips 100 consejos útiles de redacción legal se los recomiendo muy buen artículo que fue publicado en la revista Yusas Veritas bueno lo pueden ustedes encontrar en internet y es muy interesante porque son 100 pautas que de manera muy concreta puedo comentar algunas y que están referidas al tema de redacción pero ya de documentos legales por ejemplo lo que ya veníamos diciendo el tema de identificar cuál es el objetivo y reitero el objetivo es como ustedes lo comprenderán es lograr una respuesta favorable a algo que yo le formule a la autoridad nadie presente escrito sin ningún tipo de propósito ese objetivo tiene que estar claramente identificado porque en función a ello yo voy a redactar de determinada manera aplicando los consejos que hemos dicho por ejemplo el tema del párrafo argumentativo utilizarlo para temas muy concretos pero cuando no sea eso así utilizar los párrafos enumerados porque a través de ello también me permite identificar las ideas de una manera más clara hay varias ahí otro tema tiene que ver con identificar quién es el lector lo que conversamos no perder de vista que los documentos de carácter legal tienen un destinatario y tienen siempre que pensar en eso ¿quién me va a leer? lo mismo pasa por ejemplo para los magistrados oye mi sentencia no solamente la van a leer los abogados también la van a leer las partes tengo que hacer ese esfuerzo para que se redacte de la manera más clara asimismo reconocer las limitaciones por ejemplo limitaciones que las circunstancias imponen por ejemplo cuánto tiempo tengo yo para redactar cuántas pruebas tengo para redactar perdón para invocar eso también debo de ser consciente y acá entra mucho el conocimiento de las reglas en materia de la prueba oye mira me gustaría tener esta o sea sé que hay esta prueba no sé el detalle pero ya se me vence el plazo muy bien es una limitación redacta con esa limitación pero utiliza por ejemplo señor juez acredito usted va a poder profundizar y eso aparece en el expediente tal por ejemplo redactar solo nunca en equipo excelente excelente consejo que se nos da ¿por qué? porque no todos tenemos la misma idea ustedes lo han podido experimentar en los trabajos grupales los trabajos grupales son unos frankenstein porque simplemente cuando uno se pone a leer claramente advierte que no ha habido o sea una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es redactar en equipo no trabajen en equipo sí porque obviamente se enriquecen desde los enfoques que pueden tener cada uno los integrantes de un equipo pero al redactar tiene que haber una sola redacción un solo estilo de redacción porque si no se generan esos monstruitos estos frankenstein donde uno empieza con una manera muy pulida y luego se va perdiendo porque simplemente son estilos distintos de redacción esta práctica como les comento que se admite pues en la universidad en fin pero que no es o mejor dicho que se sucede en la universidad pero que no es lo correcto y que los profesores universitarios deberían rechazar esto no se puede aplicar pues para temas legales para temas legales simplemente tiene que haber un solo estilo no puede haber concurrencia de estilos en un documento porque finalmente termina siendo caótica la redacción disponer de un tiempo relativamente prolongado para escribir si si ustedes van a redactar documentos que requieren que tienen cierto grado de complejidad por la materia inicien lo más pronto para tener el tiempo el mayor tiempo posible para poder revisarlo eso es fundamental fundamental ¿ya? lo peor que se puede hacer es diferir para redactar en corto tiempo algo muy complejo es un caso error un exceso de confianza eso finalmente les termina generando a ustedes que la presión cuando a veces no la saben manejar que termine generando que los textos no sean correctamente redactados instalarse en un ambiente cómodo y tranquilo acá depende finalmente como ustedes se han acostumbrado en particular por ejemplo en mi caso yo redacto las sentencias en mi casa estoy en una habitación no escucho ruidos de vez en cuando a veces puedo poner una música que me acompañe suave cada uno desarrolla sus ambientes para poder redactar pero es bien complicado cuando hay una constante perturbación por eso por ejemplo sobre todo ustedes cuando sean abogados por favor respeten los horarios de atención a los secretarios imagínense ustedes que se están redactando y a cada rato su mamá los interrumpe su papá los interrumpe sus hijos los interrumpe y en el caso de los secretarios bueno tienen un horario en el cual trabajar entonces también instale seguramente cómodo tranquilo en la mía lo posible no deje la redacción en manos de personas inexpertas no lo haga nuevamente ¿por qué? porque lo que va a pasar pues finalmente es que no va a haber porque si ustedes tienen una idea y quien la redacta es otra persona pues indudablemente que hay un riesgo que hasta en el empleo de términos no sean los más adecuados y finalmente genere que no exista una comunicación de la idea que ustedes quieren hacer dice la mayor riqueza del lenguaje un consejo que di la vez pasada y es leer la lectura no solamente tiene un efecto de que que riquece nuestro conocimiento sino sobre todo nuestro vocabulario tenemos mayores herramientas para redactar de la mejor manera eso es importante asimismo y esto ya va más para los abogados escuchar a los abogados escuchar perdón escuchar a las partes ellos van a suministrar el insumo para la redacción manejar adecuadamente las categorías jurídicas hay una ya lo mencionaba la argumentación jurídica investigar los aspectos jurídicos del caso y de manera concreta y con eso ya vamos concluyendo en cuanto a la redacción preparar un esqueleto o esquema del texto producir ideas para el texto nuevamente pensar sobre el caso para desarrollar estas ideas que van a estar plasmadas en el documento concentrarse en ver si el contenido propuesto en el momento del planeamiento ha sido debidamente incorporado en el texto esto es entre lo que yo estoy pensando que va a haber en el documento luego tengo que verificar que efectivamente esté y por experiencia es importante a veces conforme vamos vamos analizando un caso tener unas notas ¿por qué? porque luego cuando yo voy escribiendo me puedo se me puede pasar una idea que la pensé en un momento pero como como el caso pues puede requerir varias ideas se me vaya lleven una una libreta donde anoten ideas que luego las van a desarrollar al momento de redactar un documento en la revisión el redactor debe reanalizar las instrucciones del cliente por ejemplo ver si es que lo que procura la parte está contenido ahí otro reescribir las partes menos logradas del texto para asegurar coherencia la revisión de los documentos es fundamental porque me permite verificar si la manera como yo lo estoy plasmando en el documento es lógico es coherente a efectos de que mi idea puede ser comprendida de la mejor manera por el destinatario reorganizar el material de manera clara y amigable para el usuario nuevamente lenguaje sencillo nunca dejar de editar el material eso no darse no confiarse que ya un documento ya está listo siempre se pueden mejorar los documentos los textos concentrarse en la gramática y en la citaxis reitero es muy importante el adecuado empleo por ejemplo de los signos de puntuación para expresar una idea es fundamental eso es lo que nos permite a nosotros como destinatarios es asegurar una adecuada comprensión y por ende una comunicación eficaz en fin este artículo que usted lo puede encontrar en internet tienen como dice 100 consejos hay varios todos ellos plenamente aplicables pero que por motivo de tiempo indudablemente ya no podemos proseguir termino esta esta charla con ustedes con una idea practique reitero soy consciente de la tentación que tenemos actualmente con los con los documentos con los documentos que están en línea pero no hay cosa más importante que escribir luego de leer documentos físicos documentos electrónicos escribir nuestras propias ideas ¿por qué? porque eso lo que permite es afianzar afianzar el conocimiento porque leí algo lo comprendí y luego voy redactando con mis propias palabras esa idea con mis propias palabras la plasmo en un documento y voy afianzando esa idea y se va asentando en nuestra mente se va asentando 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 y finalmente vamos teniendo una formación mucho más sola ese es mi consejo escriba redacte creo que es la mejor manera como podemos expresar nuestras ideas sin perjuicio que actualmente pues estamos en un contexto de oralidad en los procesos judiciales no obstante como siempre se dice la oralidad no implica abandonar la forma escrita la forma escrita da seguridad a las ideas si ello es así escriban de manera correcta porque eso es lo que va a quedar en el tiempo muchas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad Gracias.